Ya, Eugenio, ¿con qué quiere partir? A ver, Reti, ¿quiere decir algo? Sí, que me interpeló el señor Alenparte. A ver. Llama la atención de que me diga que no se habla de alguien que no está presente cuando llevamos tres años en este programa hablando de gente que no está presente. Sobre todo, considerando además de que Francisco Riego es un personaje público contratado por un candidato presidencial que es Rodolfo Carter. Así que es evidente que sí puedo hablar del señor Francisco Riego en relación a una contratación de un candidato presidencial. Y respecto de la meritocracia... Perdona, Rodrigo, un minutito, un segundo. Déjame terminar. La pregunta no es si usted puede hablar o no de Rodrigo, o sea, de Pancho Riego. Usted puede hablar de lo que quiera en este programa. La pregunta que le hice yo es cómo se llama a alguien que habla de alguien que no está presente. Todos los días de... Eso es todo lo que yo quiero decirle, nada más. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede hablar todos los días de... Pero de autoridades públicas, no es alguien que... Ah, Pancho Riego es un personaje público. Bueno, por lo tanto, tú di lo que quieras. Responde la pregunta. ¿Cómo se llama el que critica a alguien y le saca la cresta? Análisis político. No estando aquí cuando puede estar acá. Análisis político. Eso es todo. Nada más. Análisis político es un personaje público. Se retira la defensa. Pero más allá de eso, yo quiero hacerme cargo de la batalla y las ideas. Aquí Radio Agricultura hizo un seminario delirante. Asagraron, Vítor, Augusto Pinochet. Delirante. Y lo que dice el señor Calderón es sumamente importante que nosotros desde el progresismo demos la batalla y las ideas para rescatar el concepto de libertad y para rescatar el concepto de meritocracia. Había un estudio del año 2019 de Usama Vilal, investigador de la Drexel University, que dice que una mujer que nace en Pugahuel vive 18 años menos que una mujer que nació en Las Condes. El 90% de las personas, además, el 90% de las personas pobres que nacen en esa condición mueren pobres, no obstante hagan muchos esfuerzos. Y el 90% de las personas que tienen recursos, no obstante sean algazanes, seguirán con recursos. El progresismo lo que hace es entender que la meritocracia y el mérito es una moneda de dos caras, donde una es importante el esfuerzo, muy importante, y a nuestros hijos tenemos que inculcarles que se esfuercen. Pero al mismo tiempo tenemos presente la otra cara de la medalla del mérito, que son las contingencias arbitrarias. Nacer en una comuna como Pugahuel o Las Condes, estudiar en un colegio... Que el Estado te dé las oportunidades. Y por tanto, si uno tiene presente esas dos caras de la moneda, uno entiende por qué el Estado debe estar presente y tiene que tener un rol. A ver, podemos seguir en este debate porque nos parece muy difícil. Es súper importante, es súper importante, Joan. Primero decirte, decirle al señor Reti, que se ponga de acuerdo con sus compañeros del Frente Amplio, porque su compañera del Frente Amplio acaba de decir que en el discurso meritocrático hay que superarlo. Primera cosa. Y tenemos múltiples declaraciones de Camila Vallejo, Carol Cariola, Gabriel Boric, contra el discurso meritocrático. Yo me hago cargo de lo que digo yo. Ya, pero tú estás en una agrupación política. Tú estás en una agrupación política y avalas lo que haga tu agrupación política. Y lo que dice Camila a mí me parece de la mayor gravedad. Esto de que hay que... de la promoción de la igualdad. Tú quieres promover la igualdad como lo hizo Nicolás de Izaguirre, quitándole los patines a los niños. Tú quieres promover la igualdad destruyendo los liceos emblemáticos, como destruyeron mi colegio, el Instituto Nacional. Pero mira, antes que eso, quiero agradecerle a los dos, de verdad, sinceramente y de corazón, porque me han tratado como un ser extraordinario. O sea, yo soy un ser de otro planeta, porque teniendo el origen que tengo, llegué a poder hacer lo que hice. Bueno, muchas gracias. Yo no lo veo así. Yo no lo creo así, porque la gente con la cual yo me encuentro, en la calle, en el restaurante, el señor que me atiende, el cajero del club nocturno que tanto me criticaban, no tienen mi historia, no tienen la misma... Pero yo vení para entender un poquito esta batalla cultural y adueñarse del concepto del facho pobrismo y salir adelante y dar vuelta, digamos... Esta es la batalla madre de la política en la historia de la humanidad, que se entiende por libertad, que se entiende por igualdad, que la igualdad de todos en al menos algo, no es la igualdad de todos en toda la venezolana... ¿Qué igualdad es? ¿Igualdad material o igualdad de resultados? ¿Y qué se entiende por mérito? Nosotros desde el Partido Liberal entendemos que el mérito hay que promoverlo, pero tenemos presente que existen contingencias arbitrarias que las personas no eligen, como nacer en una comuna pobre, como estudiar en un colegio malo, como no tener salud y morir en el intento, y dado de que entendemos que existe eso, comprendemos que el Estado tiene que tener un rol como todo Occidente y la sociedad democrática entiende. Gonzalo, mira, yo represento Arauco, una zona muy pobre, y la verdad es que escuchar esto como el absolutismo de allá o de acá me molesta. ¿Sabe por qué? Porque la gente efectivamente no elige dónde nació, pero sí cómo se desarrolla, sí cómo su familia con esfuerzo la saca adelante, y yo tengo a mucha gente con humildad, apuesto por ejemplo a carabineros, en todo Chile, la mayoría de los carabineros que están en nuestro país surge de nuestra zona, por ejemplo, y la gente humilde, de esfuerzo, pone a sus hijos a disposición de los temas tan sensibles como los temas de seguridad. Pero diputada, te quiero hacer una pregunta, pero esta cosa como de querer tomar el facho pobrismo para un sector, si uno conoce también gente de la socialdemocracia que también vienen de sectores desprotegidos, es que es absurdo, por eso yo digo es absurdo, porque hay mucha gente que con esfuerzo, y clase media, ¿cierto?, que pagaba sus cosas, que todavía paga mucho sus casas, que probablemente la política habitacional nuestra es que regalamos hoy día una casa a quien lo necesite, y el derecho a la vivienda. Pero esa persona muchas veces también no valora lo que el Estado le da, y yo creo que hay que repensar en dónde estamos poniendo los recursos de la mejor manera. Entonces, esta cosa de que tú de allá o de acá, si hay gente muy de esfuerzo, que ha pedido crédito universitario y lo ha pagado, y que con esfuerzo saca adelante no solo sus familias, sino a su generación. Entonces, la verdad es que... Que yo voy a iniciar y voy a continuar. Yo quiero cerrar con el origen de esto. Porque inicialmente, a quienes éramos de derecha, y éramos pobres, o éramos de clase media, nos trataban despectivamente, como bien señalaba Juan Pablo, lo que quiero decirte, Juan Pablo, yo estoy de acuerdo contigo en el 90% de tu análisis. Con dos salvedades. Fronda aristocrática hay no solo a la derecha. Absolutamente. La izquierda, conocemos, está controlada por la fronda aristocrática a la izquierda. Mucho más que la derecha. Y lo segundo, que tú hablaste de las indicaciones a la ley de pesca. Yo quiero decirte que es grave lo que estás diciendo, que tengas cuidado. Porque ahí yo conozco a la persona que redactó esas indicaciones como asesor. ¿Usted dice que no fue un copy-paste? No, no fue un copy-paste, fue un montón de indicaciones, como siento indicaciones, y yo tengo que defender porque yo sé que esa persona actúa de buena fe. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo quiero decirte que este origen, este tema del facho pobre, tiene su origen en el trato despectivo de esta izquierda aristocrática, hacia que éramos de clase media o pobres y éramos de derecha. Pero aquí está, Gonzalo. Entonces, momento, y venía el discurso, tú eres un desclasado, que es el discurso muy propio de la izquierda extrema, del Partido Comunista y del Frente Amplio. Eres un desclasado. Si tú eres pobre, si tú eres de clase media, tienes que estar con nosotros. ¿Cómo estás tú con la derecha? Ah, que te explota. Anda a rendirle honores o a besarle los zapatos, con expresiones bastante más fuertes, a tus patrones. Eso es lo que dice la izquierda. Bueno, yo no le beso los zapatos a nadie, nunca se los he besado, y lo que he logrado en la vida lo he logrado gracias al esfuerzo y al sistema que creó, a la sociedad que creó, el régimen militar con Jaime Guzmán y que administró la concertación exitosamente durante 30 años. Sí, hay muchas cuestiones que decir. Primero, Giovanni también tiene un punto, es decir, hay un sector de la izquierda que efectivamente es profundamente elitista, que está profundamente alejado de la ciudadanía, por eso yo me identifico... No le conoce, Gonzalo. No le conoce, le falta cañi. ...con lo que podríamos denominar una izquierda popular, porque me parece que es importante retomar ese diálogo. Yo no creo acá que haya que apuntar con el dedo y culpar a la gente por las decisiones que ha tomado en su vida y por las posiciones políticas que también va tomando. Yo creo que nuestra labor hoy día, como izquierda, izquierda popular, es convencer a la gente, y ese convencimiento se hace primero estando ahí, segundo, conversando y escuchando, y tercero, ir treinando. Entonces, Gonzalo, solamente para seguir con el discurso, respecto al tema del igualdante de la ley y la meritocracia, yo acá creo que también hay una distorsión del debate, porque la igualdante de la ley, en términos teóricos de nuestro derecho, dice relación con no tratar igual a lo que es distinto, ni tratar distinto a lo que es igual. Es decir, no vamos a comparar al joven que tiene un capital cultural familiar y que se ha criado en cuna de oro con el que está en un campamento teniendo que trabajar quizás desde los seis años. Ojalá, ojalá que logremos que ese chico del campamento tenga las mismas oportunidades que el que nació en cuna de oro. Pero compararlos como si hubieran partido en el mismo punto, eso es un despropósito. Entonces, el igualdante de la ley no significa quitarle los patines a ninguno, significa cómo nosotros generamos las condiciones para que ambos puedan estar en igualdad. Creo que esto es un desventaje en los tiempos, porque Ana te hablé muy poquito, pero solo quiero desarrollar una idea. Lo que pasa es que Camila, cuando habla del tema también, desde una ideología, que es súper entendible, pero uno dice, mira, uno no puede hablar solo de gratuidad en educación, en materia, ya lo decía, de vivienda, cuando no hay también deberes ciudadanos. La gente tiene que tener deberes ciudadanos, tiene que tener deberes como en una sociedad y, por lo tanto, a mí lo que yo aquí echo de menos en esto es, por ejemplo, cuando se habla de una educación, usted vaya a ver los problemas de educación de calidad. No hay cupos. No hay, sí, sí. No hay, sí, sí. Hoy día les le... Diputada, diputada, estamos en el peor de los mundos, no hay educación de calidad en la vida. Pero, Gonzalo, el problema es que mucha gente joven que llegó a la política, incluso hoy día ministros, como el ministro Pardó, que uno dice, oiga, mire, ¿cuál es la solución que le da la familia de clase media a los más vulnerables? No tiene solución. Engañó al Congreso, engañó a las familias. Diputada, aguánteme eso, porque ya me voy a meter en esa posible acusación constitucional. Y le falta también honestidad con las personas más necesitadas, no solo los de Santiago, no solo los que se colgaron banderas en el estallido delictual, no, le falta calle y entender lo que pasó en Chile y que todavía tenemos deudas, sí, pero no desde el punto de vista de como lo plantean al frente que el facho pobre, que la verdad es que molesta a mucha gente de región, de comunas. el facho pobre molesta tanto como el zorrón este que la gente habla que reticues cuico y es de izquierda, es lo mismo. El facho pobre hay que dejarlo de lado, hay que dejarlo de lado tanto como aquella persona de condición acomodada que es progresista. Estamos empatados a ese respecto. Y la diputada tiene un error conceptual. Los deberes ciudadanos, diputada, los derechos humanos no están aparejados a deberes, porque por eso son derechos humanos. La libertad de expresión, el derecho a propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación son derechos humanos de primera y segunda categoría. No están supeditados a deberes. Por eso son su categoría normativa y conceptual y su naturaleza son derechos humanos. No tiene la condición para poder garantizar todo. Y parten de un diagnóstico ahorrado. Y por eso el gobierno está también en los números, en los recursos, en las prioridades, en el uso de los recursos públicos en la propiedad. ¿Cuál es el deber que yo tengo para tener el derecho a la libertad de expresión? No estamos en una clase, estimado. No, porque usted es diputada de la República, si no entiende lo anterior está en un problema. Sí, estimado, pero a usted le falta calle y entender. Yo no vengo a una cátedra. Yo soy amistadora pública, soy magíster, soy mujer y mire, lo único que le digo es que a mí, en este programa, yo vengo a entregar la realidad de quiénes represento. Porque si usted quiere, vamos como cientista político y hablamos. Yo conozco la realidad de la Comuna de la Reina, conozco la realidad de Futrono, fui administrador municipal de esa comuna. Bueno, entonces, respetémonos lo que yo opino, lo que yo represento y lo que usted representa. Representamos. ¿Sabe lo que pasa, 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 ¿sabe lo que pasa, Rodrigo? Que usted tiene un problema, yo se lo voy a decir con harto cariño, pero usted es lo menos, bueno, es que usted siempre tiene esto como del carné que usted da, usted da el carné de quién es liberal, quién no es liberal, quién está equivocado, quién tiene errores conceptuales. ¿Sabe lo que pasa, Rodrigo? Yo le pido un poquito más de honestidad, un poquito menos de volatría y escuchar, y escuchar, escuchar, escuchar a una persona que ha llegado al Congreso, que representa una zona tan pobre como Arauco y que conoce la realidad. Yo he estado con la diputada, estuvimos en Lota hace no mucho rato y la verdad es que lo que uno ve, Rodrigo, se aparta un poquito de la sala de clases que tú intentas poner arriba de este escenario. Ojalá hubiera más sala de clases en el Congreso, ojalá. Rodrigo, la sala de clases a ti te falta todavía. Así que yo en ese sentido creo que, de verdad, si quieres poner títulos arriba de la mesa no los vamos a poner. Las frondas aristocráticas se crean por personas como tú, precisamente por aquellos que no son capaces de la realidad y yo en eso estoy de acuerdo con Juan Pablo. Tú representas a ese grupo de personas que creen que por tener un título pueden fachopobrear a cualquier persona. Tú representas lo mejor de esa izquierda caviar que ha hecho pedazo de este país y que hizo pedazo. El Frente Amplio no es más ni menos que eso. No es más ni menos que eso tu propio partido. No es más ni menos que Vlado Miró, que mucha gente que no escuche la realidad. No te voy a responder porque no tengo ganas de responder hoy día porque no eres tu entrevistador de este programa. ¿Cuál es el deber que yo tengo para gozar del derecho a la salud? Ninguno. Entonces la diputada no tenía razón. Gracias. Diputado, diputado. Solamente antes de llamar la atención a la imparte lo mucho que está recogiendo Chile para ese candidato presidencial. Lo mucho que está recogiendo Chile estuvo en Adauco, estuvo en... Bueno, si usted quiere yo lo acompaño, diputado, cuando quiera. Bueno, encantado también. Si marcamos quién dice que no. Ahora, yo solamente... Yo no le tengo miedo a los desafíos, diputado. Si usted me quiere acompañar. Yo solamente quiero decir que yo estudié medicina en la Universidad del Paraíso y el ingreso éramos 70 compañeros y compañeras en dicha carrera y del total dos venían de liceos públicos, cuatro, si mi memoria no me falla, veníamos de colegios subvencionados. Yo estudié en un colegio subvencionado y orgulloso de ellos. Y un poquito más de 60 venían de colegios privados de la región del Paraíso. Independiente en meritocracia, fachopobrismo, etcétera, yo creo que todos vamos a coincidir que nuestra vocación es que, siendo una carrera de medicina muy exigente en cuanto a la admisibilidad, puedan haber más niños y niñas que en el futuro puedan ingresar a medicina viniendo de liceos públicos. Y el resto de la discusión es música, pero lo importante es cómo avanzamos a eso, que yo creo que es algo en que vamos a coincidir tanto en el panel de ya como en el panel de ya. Gonzalo, lo que pasa es que Rodrigo me crepó, ¿ya? Mira, lo que pasa es que los derechos humanos sí son identes a cualquier persona, ¿ya? Pero, tú dirás, si un Estado tiene que saber priorizar, a eso iba yo, porque tú dirás, mira, como dice la señora Consuelo de INDH, todos los migrantes serán bienvenidos y todos tienen los mismos derechos humanos, yo como Estado que tengo pocos recursos, que tengo que entregarle vivienda a todos los migrantes que llegan incluso irregulares a nuestro país, o sea, a eso voy yo, priorizar en base a lo que hace un Estado. Los derechos humanos son una cosa, se defienden siempre y en cualquier parte del país, porque aquí parece que los derechos humanos son algunos y a la izquierda le gusta con lo suyo nomás. Entonces, cuando vamos al tema, si vamos a ir a analizar quiénes son los derechos humanos, para qué está el INDH, para qué está el Estado, perfecto, en ese estadio podemos compartir, pero no excepto que me vengas a ninguna aquí porque yo represento gente muy humilde que además se saca la mugre para sacar adelante a sus niños, a sus hijos, hijas, a ciertos adolescentes, a estudiar y que muchas veces han tenido que pagar un CAI, siguen endeudados y no vienen a tomarse ninguna cosa y hace su vida de manera honesta. Diputada, permítame decir lo siguiente, yo tampoco puedo aceptar de que usted diga lo que dice recién, porque usted dijo que se necesitaban clases en el Congreso. Sí, porque usted dice, diputada, usted dijo una frase, diputada, usted dijo una frase, diputada, ¿me vas a dejar? Ya, necesito salir de la pila de atrás. No, 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 ya, respóndale breve, por favor, respóndale breve y arréblenme el micrófono de mi invitado que ya llegó, por favor. Usted dijo una frase que es ampliamente compartida por la ciudadanía y cuando uno le explica a esa ciudadanía cambia el switch, tal como usted lo hizo. Asociar derechos humanos a deberes es un error conceptual que ha traído problemas en la generación de leyes en el Parlamento. Probablemente se entendió mal. Eso quería decir. Ok, muchachos, empezamos, bueno, ya me están dando el pie sobre los derechos humanos. Habló la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, póngame por favor la graf, ahí está, ha sido uno de los temas del día. Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos por estallido social. No hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. A ver, Camila, ¿qué le parece esta declaración de la directora? Gracias.